así que os podéis descargar ya para probar el último Hachi 3.7.0 con el cual vais a poder ya añadir juegos a vuestra Mega Drive Mini de forma fácil, sencilla, mediante carpetas, ordenándolo por sistemas ojo, mucho ojo, para hacer esto primero tenéis que desinstalar y limpiar, dejar de fábrica totalmente la Mega Drive Mini si ya habéis usado el Project Lunar dicho esto, yo para la Super NES Mini me sigo quedando con el Hachi 3.5.3 muy importante chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades muy buenas chicos, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, bienvenidos una vez más a las retro news, a las noticias retro y en esta ocasión estamos aquí porque, como más de uno ya sabréis, acaba de salir una nueva versión del Hachi el Hachi es este software para hackear, para añadir juegos inicialmente a nuestra NES Mini, a nuestra Super NES Mini pero en esta ocasión ya sí ofrecen soporte total para la Mega Drive Mini vamos pues a ver más o menos cuáles son los highlights, cuáles son las novedades, qué es lo que podemos hacer con esta nueva versión del Hachi, si os parece vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que trae y si merece o no merece la pena este nuevo Hachi para poder probarlo ya sabéis tenéis que entrar en la página web del Team Shinkansen vale, sería la página donde ponen las releases oficiales del Hachi C y en este caso, qué tenemos de novedades, bueno, he decidido poner la página traducida al castellano aunque no me gusta, prefiero verlo en inglés, pero sé que no todos tienen por qué entenderlo así que os lo muestro en castellano como veis esto ha salido hace muy poquito y trae una integración completa de la interfaz de usuario con los sistemas Mini de SEGA con las consolas Mini de SEGA aparte de esto, también utilizan un espacio adicional de la memoria NAND que nos da un poquito más de espacio en lugar de tener 150 MB de espacio para meter juegos en la memoria interna tenemos 170 MB muy bien, esto en realidad realmente no nos va a importar demasiado porque si alguien quiere utilizar este Hachi C para su Mega Drive Mini es para utilizarlo con memoria externa ¿por qué? pues por lo siguiente como veréis, ahora mismo dan soporte Bluetooth con Hmod opcional instalable bueno, esto está bien y tienen una integración completa en el stock UI como sabéis, en anteriores versiones de Hachi la 6.0 que, bueno, os dejaré por aquí ya visteis, en unas anteriores noticias lancé un vídeo con que ya se podía hackear la Mega Drive Mini con este Hachi pero que había que tener cuidado porque fue una release demasiado prematura y hubo, pues, gente con bastantes problemillas y en el caso de este C 3.7 ya se han solucionado todos esos problemas no tiene por qué petar ninguna consola pero una vez más nos están ofreciendo algunas características de forma antes, prematura antes de que la implemente el team del Project Lunar esto que a priori puede parecer bueno hay que tener también cuidado porque hasta que no lo pruebe bastante gente no vamos a averiguar si es completamente estable o no así pues, cuidado ya está disponible el soporte de carpetas se puede lanzar desde la interfaz visual de la Mega Drive Mini cualquier otro sistema a través del Hachi igual que lo estábamos haciendo anteriormente con la Super NES Mini si funciona bien pues será una gozada porque es muy fácil añadir juegos de esta manera continuamos pues como bien estamos hablando tiene una integración completa en el menú de la consola y la integración de carpetas así pues podemos poner una carpeta con juegos de Mega Drive otra carpeta con juegos de Mega CD otra con juegos de Super NES otra con juegos de NES otra Neo Geo etcétera etcétera el botón C actúa pues para volver atrás nos da la capacidad para forzar un tema específico en la consola bueno, aunque sea europea pues para poner el tema japonés etcétera soporte para lo que os acabo de explicar lanzar juegos Genesis Mega Drive en el emulador de stock y para lanzar otros juegos de otros emuladores nos hará una llamada directamente al RetroArch que está de fondo no nos enteraremos pero estará emulando a través de RetroArch cualquier otra plataforma ahorra compresión bueno, esto la traducción de Google a veces no es muy buena pero vaya significa que se puede usar RAMs comprimidas vale aquí las thumbnails las carpetas de sistemas pues son gracias a los artes visuales de The Width 1981 lo que hemos comentado más arriba que han conseguido bueno hacer uso de un espacio adicional que con el Project Lunar todavía no se podía 170 megas en lugar de 150 repito para usar esto es mejor directamente hacerlo todo con memoria externa agrega esto está mal traducido la opción de formatear tarjeta SD al menú herramientas bueno para formatear nuestra SD nuestra memoria externa de forma correcta y que dé que ponga ya esa estructura de directorios necesaria para nosotros ir poco a poco construyendo ese bueno esa lista de juegos que queramos añadir agrega la capacidad para exportar e importar la estructura de carpetas esto está bien porque significa que si construimos un sistema para la NES por ejemplo vamos a poder exportarlo directamente a una Super NES y en este caso y esto probablemente yo lo voy a hacer como muchos sabréis os dejaré por aquí un vídeo de un Megapack que hice para la Super NES Mini probablemente podré exportar todo esto que ya he hecho tengo hecho para la Super NES Mini y ponerlo adecuarlo para que funcione con la Mega Drive Mini esto todavía no lo he probado pero debería poder hacerse bueno no está nada mal esto no tengo ni idea que significa porque yo juraría que esto está mal traducido agrega soporte también para poder funcionar con mandos USB en el menú principal de la consola esto antes no se podía había que usar los mandos originales o el menú principal pues no era usable de otra manera ahora ya se puede guarda la estructura de carpetas como archivo HTML en lugar de XML esto a nosotros no nos influye a mi no me hace mucha gracia pero supongo que lo hacen por ahorrar espacio probablemente digo que no me hace mucha gracia porque es más fácil editar un XML que un HTML pero bueno la información será similar como veis también hay algunos cambios en la interfaz de usuario agrega la descripción el género la región y cosas adicionales que dan información con respecto al juego bueno nos avisa también porque a veces puede tardar demasiado en reiniciar etc son avisos cambia la opción de exportar juegos export games a export to USB bueno pues porque a veces la gente decía pero esto exportar a donde si exportar a un pendrive a un USB ok cambia texto diálogo de agregar juegos a seleccionar juegos bueno esto son cosas estéticas luego pulsando la tecla shift esto está mal traducido creo que no voy a volver a traducir ninguna página os la leeré yo directamente la interpretaré del inglés al español aquí lo que está diciendo es que manteniendo la tecla shift nos aparecen una serie de opciones adicionales para desinstalar o restablecer completamente de fábrica la consola aquí también está mal traducido bueno nos pone una señal roja cuando añadimos demasiados juegos a una carpeta o a un sistema determinado esto está bien para avisarnos de que si seguimos haciendo eso pues nos va a petar la consola si añadimos más de X juegos en una misma carpeta son básicamente correcciones de algunos bugs que cambian algunos términos mejoran algunas cosas aquí ya sí que son fixes que al usuario final tampoco es algo que no va a haber realmente pero que aquí están solucionan varios errores pues sí cuando se buscaban carátulas por ejemplo pues se quedaba a veces el scroll bajando de forma infinita o se hacía un scroll automático bueno se ha solucionado ahora se redimensionan de forma automática todas las thumbnails las carátulas a esta resolución se ha corregido se ha corregido la opción de juegos grupales sin caja bueno básicamente en lugar de que no se muestre ninguna thumbnail ninguna miniatura pues te ponen una estándar eso está bien para que no quede tan feo cambian algunos fades pasar de una sección a otra se soluciona se soluciona unos bloqueos al ordenar por sistema no sé nunca me había pasado y qué más entre bastidores esto es under the hat supongo bajo el capó precisamente bueno agregan la opción de menú de desarrollador pues para descargar la última versión que haya la nightly la que no es release pública que a veces pues para corregir ciertos errores antes de una release final pues se puede descargar algunos cambios en información copyleft etc todo esto son cosas que está bien que han solucionado que han mejorado y poco más que contar aquí ya tenéis la descarga yo recomiendo instalar directamente el hatch y el release la versión de bug nos proporciona una ventanita donde bueno vamos a ver todos los procesos que ocurren de fondo en el hatch y a mí me va bien suelo usar esa pero para la mayoría de la gente es totalmente innecesario así que os podéis descargar ya para probar el último hatch y 3.7.0 con el cual vais a poder ya añadir juegos a vuestra mega drive mini de forma fácil sencilla mediante carpetas ordenándolo por sistemas ojo mucho ojo para hacer esto primero tenéis que desinstalar y limpiar dejar de fábrica totalmente la mega drive mini si ya habéis usado el project lunar de lo contrario podéis tener problemas ha habido gente que se ha quedado por ahí algún archivito y que ha tenido problemas lo mismo si probáis este hatch y c primero dejar la consola totalmente de fábrica antes de volver al project lunar si por lo que sea queréis volver dicho esto yo para la supernest mini me sigo quedando con el hatch y 3.5.3 ya que es la última versión totalmente estable con la que se puede hacer absolutamente todo con la supernest mini y lo más importante se puede seguir utilizando el theme selector el advanced mod menu es un menú de opciones avanzadas desde el cual podemos personalizar la consola ponerle temas ya sabéis bueno os dejaré por aquí encima yo hice un montón de temas para la supernest mini muy currados me metí muchas horas edición pixel por pixel en según que momentos multicapas bueno una currada todos estos temas solo van a seguir funcionando con el hatch y 3.5.3 al menos de momento vale así pues para la supernest mini para la nes mini sigue siendo mejor opción para mi quedarnos con el hatch y 3.5.3 para probar con la megadrive mini se puede empezar a utilizar ya este hatch y 3.7.0 sin tener miedo de posibles briqueos que si estuvieron ocurriendo con la anterior distribución de 3.6.0 esto ha sido todo por hoy soy paper dj estáis en la nave retro nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!